Muchísimas gracias, como siempre agradecido de Dios primero, porque la oportunidad que nos brinda de estar de pie, de abrir los ojos en la mañana y de poder compartir este tipo de conversaciones con ustedes, que de seguro las van a aprovechar muchísimo, porque hoy vamos a conversar nuevamente, pero yo creo que más de un año ya, casi dos años de la última vez que lo hicimos en este formato, ¿qué ha pasado con este individuo, con este deportista favorito de la fanaticada del béisbol dominicana y ahora favorito de muchos en los Estados Unidos? Porque ahora, él es un guante de oro como primera base, tiene un garrote del lado izquierdo como bateador, ya ganó un premio del más valioso en la liga dominicana, pero ahora el tipo es lanzador, entonces comienzan a decir cosas como Guzmán, comparando al tipo con el fenómeno del béisbol, Shogeno Tani, y yo digo comparándolos porque son los únicos que pueden lanzar 90 millas o más y sacar la pelota del parque como bateadores. Vamos a saludar a Ronald Guzmán. Ronald, hermano, un abrazo. Yo creo que este ha sido un año, de un año a otro, de muchas pruebas para ti, que queremos compartirla con los amigos televidentes, pero también con muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Claro, definitivamente, ¿no? En primer lugar, no te llegas, te gracias por llegar aquí a mi hogar y poder tener una conversación. Usted sabe que para mí siempre es grata su visita y gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder compartir un poquito de todo este proceso que ha sido bastante desafiante para mí y de muchas bendiciones también. Y nada, estamos aquí gracias a Dios. Los Yankees, miren el Lucas, Ronald, los Yankees lo hicieron un muchachito. Si se hubiese dado cuenta de eso, se quita ese caballo hace rato y toda esa cosa. No, que mi mami peleaba conmigo todos los años. Esa greña, esa barba que tú te dejas. Ah, pues ya puso feliz cuando fuimos Yankees. No, sí, definitivamente. Yo no me sentía muy feliz porque no me sentía muy cómodo. En cierto modo, a veces de Felipe no me sentía muy cómodo y yo nunca me iba a quitar la barbita. Pero de verdad que una variación del look no hace daño, una vez al año. No hace daño, una vez al año. Lo ve muy bien, yo creo que la doña tiene razón. Bueno, vamos a comenzar hablando de ese proceso que fue donde dejamos la última vez, después de un premio de jugador más valioso, después de la participación con el equipo dominicano en México, Serie del Caribe en Mazatlán, donde también se gana. La distinción, o sea, el campeón es por allá. Pero parecía que todo era color de rosas, un año como ese. Entonces volver a Texas, pero volver con un aire diferente. Volver como el mejor pelotero de la liga de la temporada 2020, 2021. Y cuando llegas inclusive con la mentalidad en ganarte una titularidad dentro de la alineación, dentro del equipo de los Rangers de Texas. Pero tan temprano como el tercer, cuarto juego ya llega una lesión que lo aleja todo el año de la temporada y parte de la otra. Bueno, es un trabajo que psicológicamente todavía creo que faltan cosas por hacer. Pero cuéntenme un poquito de eso. Cuando llegaste a Texas, cuando tenías ese gran deseo, cuando competiste con el primera base que era de Tampa. Luego al final la gente decía, pero es que no, es que Ronald. Llevaste con todos los números para allá, pero llegó esa lesión. Ese momento, ¿cómo fue para ti? No, en verdad es muy bueno que comencemos desde ese entonces, porque yo tengo muchísimo que no he hablado de mi vida personal públicamente. Yo tengo mucho que no doy entrevistas, ni hablo de la cosa que, de todo el proceso que yo... No, definitivamente, sí, yo pasé por un proceso sumamente difícil, así como tú dijiste, yo fui con una armonía tremenda, yo fui con todo el ánimo del mundo a presentarme en la liga invernal, en el spin training allá en Texas. La organización de Texas se había comunicado conmigo cuando yo estaba aquí en Dominicana, e incluso la primera semana de la liga, que yo todavía estaba, tú sabes, acoplando, me tenía unos turnitos. Ellos me lo dieron claro y me dijeron, Guzmán, nosotros conseguimos a este muchacho, un day low, es joven, tiene mucho talento, nosotros si van a competir, ustedes van a competir en el spin training, el que da el mejor trabajo se le va a dar la posición. Obviamente, si tú no haces el trabajo, nosotros nos vamos a ver obligados de tomar una decisión, de sacar toda la organización. Depende de cómo vaya la situación, nosotros tomaremos la decisión. Me hablaron claro, yo está bien, yo entiendo definitivamente todo un negocio, yo voy a trabajar aquí y yo voy a ponerme en la mejor posición en la que yo entienda para yo poder ir a competir en el spin training. Yo llego, vengo aquí en Dominicana, juego, te sabes, reventé aquí en Dominicana, tuve muchísimos juegos buenos, lo que era semifinal, lo que era la serie final contra las águas, lo que era la serie del Caribe también, representando el país de República Dominicana. Yo llegué con mucho ánimo. Llegué con mucho ánimo al spin training, me sentía muy seguro de mí mismo, me sentía muy seguro de todo el progreso que yo había hecho ofensivamente, la defensa estaba ahí, de salud me sentía bien, a pesar de que yo jugué muchísimos juegos consecutivos aquí en Dominicana, yo tenía cierta molestia aquí y allá, pero era molestia que era superable, yo sabía que yo iba a tener la capacidad de poder trabajar en eso durante la temporada y mantenerme en salud. Entonces yo llego al spin training y de verdad que la vibra fue totalmente diferente a la que yo pensaba, ¿te me entiendes? ¿Cómo así? En el sentido de que usted sabe que ganarse un MVP aquí en Dominicana no es nada fácil, eso no es algo que todo el mundo tiene la capacidad, o sea, si tiene la capacidad, no todo el mundo tiene la oportunidad de poder lograrlo, pero yo llegué y como que yo hubiese pasado la off-season entera durmiendo en mi casa, prácticamente, o sea, nada de eso se tocó en tema, nada de eso se exaltó, yo llegué ahí como un pelotero más. ¿En Texas? En Texas. ¿Nadie te hizo coro? ¿Nadie te hizo una bullita? No, nada, absolutamente nada, no era que yo le esperaba, pero obviamente ya... Sí, es una cortesía, oye, felicidades, buen trabajo. Exactamente, lo primero... ¿Tú sentiste como que ellos no estaban para ti? Como que yo hubiese pasado la temporada muerta entera en mi casa, con mi familia, en un terrizol, en un terrizol, exactamente. El primer comentario que yo escuché, que yo te lo comparto con usted, el primer comentario que yo escuché cuando yo llegué a la caja de bateos fue con ese swing que tú ganaste el MVP en Dominicana, en Grandes Ligas, tú no vas a batear. Oh, ¿quién dijo eso? Ese fue el primer comentario que yo escuché, no lo voy a decir específicamente quién fue que lo dijo. Pero Maurito dijo... Eso fue lo primero que me dijeron, entonces yo no lo tomé a mal, yo dije, bueno, está bien, si tú crees eso, está bien, perfecto. Yo voy a seguir con mi trabajo, solamente no me diga lo que yo tengo que hacer, yo confío en lo que yo tengo, en lo que yo he trabajado, y eso es lo que yo voy a enseñar aquí en el sprint training. Y nadie comenzó el sprint training... Pero eso vino de parte del equipo. Un comentario que se hizo. Un compañero. Yo lo escuché, lo supe por una persona, pero ese comentario fue lo primero que yo escuché. Yo te puedes pensar cómo más o menos yo me sentía, yo no dejé que eso me afectara, yo me considero una persona bastante fuerte y cosas así a mí no me vibran, pero yo me enfoqué, yo sabía que tenía un trabajo que yo tenía que hacer, tenía una posición en la que yo tenía que competir, yo sé el calibre de pelotero que Nate Lowe también tiene, yo sé, yo había tenido la oportunidad de lo encontrar incluso, él estaba aquí con el escogido, no hizo buen trabajo, pero el potencial se le ve, yo también tiene un buen pelotero. Y yo me preparo, yo sé que estoy compitiendo, yo vengo con todo, usted sabe, uno como dominicano, con toda la hambre del mundo, yo voy a venir a hacer swing, a todo lo que venga por ahí a la línea. Y yo conmigo, me va bien, conmigo eso a la línea, a la línea, a la línea. Incluso como la semana ya que estamos dentro del sprint training, el manager se me acerca y me dice, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero sigue haciéndolo. O sea, prácticamente dejándome decir que lo que yo estoy haciendo, el swing que yo estoy haciendo, es algo que ellos no lo entienden, pero que si me está dando el resultado, que lo siga haciendo. Se le ve para allá. Exactamente. Yo digo, no está bien. Entonces va pasando, incluso el primer juego que Nate Lowe jugó, yo me acuerdo como ahora, viene y coge el primer turno, coge cuatro picheos y se va para el hogar, y dice que sí, se va. Yo me quedo viendo porque es mi competencia, yo estoy observando. Segundo turno, mira, cuatro picheos, se poncha para allá y se va. Y él dice que él está trabajando en su visualización. Bueno, está bien. Si soy yo que lo hago, ¿usted me entiende? Eso se toma de una manera muy diferente. Y yo le digo a... No, exactamente. A ver los cuatro picheos, para ver por dónde que salga. Y yo le digo, estamos compitiendo, ¿cómo es la cosa? O sea, yo no... Él dice, no, él dice que está... Bueno, está bien el programa, yo voy a seguir haciendo mi cosa. No, termina el sprint training. El sprint training, yo me fue súper bien, gracias a Dios, terminé, no sé exactamente los números, porque estaba como 3.30 y pico, di tres honrones defensivamente, hasta me di la oportunidad de poder jugar un poco en el outfield. Yo tenía 10 años que no jugaba outfield. Yo firmé como outfield a los 16 años. Y yo más nunca cogí en cuanto a outfield. Pero yo, obviamente, yo lo que quería era jugar en la liga. Yo quería darme la oportunidad de poder demostrar lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer. Y me di la oportunidad de jugar en el outfield. Yo me sentía cómodo, para serles sinceros. Yo estaba haciendo mi trabajo. Yo estaba en mi hábitat, porque primera base, yo lo aprendí a nivel profesional. Exactamente, a nivel profesional. Yo lo aprendí a comenzar a jugar a primera base a los 16 años, cuando estábamos en instruccional. Cuando me firmaron, me pasaron un macotín. Y yo le tenía miedo a los rolling, me atregué. A mí no me gustaba agarrar rolling. Yo decía, si esa vaina viene muy rápido, yo no sé qué es lo que va a hacer. Esto es mentira. A mí lo que me gustaba era outfield, fieldear y correr. Eso es lo que a mí me gustaba. Pero yo me enamoré de la posición. Y de verdad que la posición de primera base es mi posición favorita. Pero sale un reporte días antes de que el superintendente se iba a terminar que Ney Lowe gana la posición de primera base en los Texas porque él le mostró más paciencia en el plato. Los números de Ney Lowe no fueron muy buenos. Si no me recuerdo, batió como 180. Eso estaba arreglado. Exactamente. Entonces, una mentira más. Porque tú me dices a mí cuando yo estoy en Dominicana trabajando que si yo de verdad me gano la posición, tú me vas a dar. Tú te la vas a ganar. Yo de verdad, sí. En sinceridad, yo no sentí... Yo sentí muy poca confianza de parte del equipo durante mi carrera completa. Y eso me daba a mí desconfianza también. ¿No te sentiste apoyado ahí? O sea, afirmamos a este muchacho que tenía inclusive un buen bono, una proyección. Siempre se hablaba de Ronald Guzmán en la Liga Menor. Siempre. Entonces, cuando... Ya tú estás hablando cuando tú estás en Grandes Ligas. ¿O tú también entiendes que duraste mucho para subir a Grandes Ligas? No, porque usted sabe, yo no entendía el proceso así de esa manera. Yo no era capaz de decir, yo estoy supuestamente en la Liga en este momento. Yo que bajaba mi cabeza y trataba de dar lo mejor de mí para darme la oportunidad de jugar a la Liga. Pero que nunca sentí como que esa confianza. Vamos, que tú eres el hombre, vamos arriba. Incluso, te puedo confesar un poquito más adelante, que el proceso de pichar fue que comenzó en Texas, en el año 2020, cuando estábamos en la pandemia. Sí, cuando fue después de la pandemia, la temporada corta, yo comencé en el Taz-Squad, yo comencé abajo. Yo jugué un juego y me bajaron. Y un día la pizarra estaba prendida y estábamos relajando en el estadio. Y hubo un muchacho que tiró Swighart, uno que era Keisha de Boston. Tiró una bola, como 86, yo coge una bola en tenis. Y tiré un piche al baqueto a 96 millas. Y marcó en la pantalla y todo el mundo se sorprendió. Incluso después de ahí practicamos, normal, yo no le di mente a eso. Y después de que terminamos de jugar, Mike Daly, que fue uno de los que me firmaron a mí. Mike Daly es un director, ahora está con San Diego. Él estaba ahí y me dice, ¿tú te atreves a tirar? ¿Es verdad que tú puedes tirar 96? Te la lo metes. Y yo, yo tengo un buen brazo, yo sé que yo tiro duro. Y me dice, ¿tú te atreves a tirar unos picheitos aquí? Y le lo metes. Y yo, no, 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 voy a tener que decirlo, quiero tirar. Y me dice, no, no, déjame ver, están todos los cabos atrás. Y estoy yo, y está bien, yo tiré seis picheos. Yo tiré tres picheos a 95 millas, después tiré dos picheos a 96, ninguno detrás. Y yo dije, no, no, pero que yo no puedo tirar detrás. Y él me miró a la cara y me dijo a mí, yo sé que tú puedes tirar detrás. Yo sé, párate, yo sé que tú puedes tirar detrás. Yo confío que tú puedes, esa fue la primera vez. Que alguien de la competición te da confianza. Que yo sentí que ya me dieron confianza. Y era como piche. ¿Usted sabe lo que es? Era para que soltara el mascotín y te bajara a picar. Exactamente. Yo tiré una reta medio a medio a 96. El último picheo me dijo, ya no tiré más. Pero para seguir con lo que estaba hablándole. Para seguir lo que estaba hablándole, entonces, toman esa decisión y me dicen que yo voy a hacer backup, que como yo me sentía, que yo me voy a poner de backup en la temporada. Yo obviamente, ¿usted me entiende? Yo lo que quiero es entrar en Graneliga. Y yo le dije, bueno, si usted me da la oportunidad de jugar, yo pueda demostrar de lo que yo soy capaz. Yo voy a hacer mi trabajo. Está bien, no importa. Ok, ya yo estoy, yo estoy preparándome y cosas. Ya yo estoy, estamos en opening day en Kansas City. Yo estoy preparándome ya para, yo siento que opening day yo estoy jugando. No jugaste ninguno de los tres primeros. Yo creo que estoy jugando porque lanzador de derecho, no tenemos DH, ellos me dicen a mí que yo voy a hacer DH y primera base y que voy a jugar un poquito de outfield. El lanzador, el primer lanzador de ellos era un pinche, no me acuerdo el nombre perfectamente, pero yo lo había bateado bien a él en Liga Menores, a Kansas City, una buena decisión que yo lo había bateado bien en Liga Menores, pero nosotros, si yo estoy jugando. O lo ven mucho, porque están en la misma. Exactamente, estamos uno al lado de otro, siempre nos ven mucho, exactamente, entonces yo he tenido buenos números contra ellos. Yo estaba preparándome para mi opening day. Ponen ahí el White de DH y a mí no me meten a jugar. Está bien. El segundo juego tampoco estoy jugando. El tercer día me di a libre y después el cuarto día me meten a jugar. Yo no, no, obviamente uno como pelotero uno no puede ponerse el curso, decir, yo tengo tres días sin jugar, lo que sea, no me tiene. Incluso yo estaba hablando con Carlos Santana, que estaba en primera base con Kansas City ese año y le digo, bro, yo me siento bien, pero imagínate, yo tengo un par de días sin hacer swing en un juego y cosas y yo me siento medio raro, mi swing yo sé que está ahí, yo me dijo, no me den mentir a eso, tú sabes que es difícil tú venir tres días, cuatro días sin jugar y tú venir a ejecutar de una vez, pero yo sentía, honestamente, yo sentía esa presión, humanamente, yo sentía esa presión de que yo tenía que hacer para demostrar todo el trabajo y todo lo que yo venía haciendo de la temporada de invierno. Yo me sentía con esa seguridad de que yo podía hacerlo y ya las cosas menos me estaban saliendo. De cuatro a cero el primer día, al otro día me metes de pinche y me poncho también cuando en base, el otro día 5-0, ¿me entiendes? Al otro día no juego, vamos a casa y no juego, después vengo un día y me voy de 3-1 con un jorrón y de verdad yo estaba en una, yo me sentía mentalmente demasiado fuera. Tú tenías un bloqueo tú mismo. No, yo estaba demasiado, eran demasiadas cosas acumuladas ya, yo no me sentía, yo me paraba en home play y yo no sentía que yo estaba ahí, mi mente no estaba ahí, mi cuerpo estaba ahí pero mi mente y las ganas no eran las mismas y yo estaba ya, yo estaba frustrado de la palabra, Madre G. Yo en mi vida había sentido esa sensación porque a pesar de que uno tiene su baño malo, uno tiene su juego malo, yo me sentía devastado para serte sincero, yo me sentía muy mal. Llegó un momento en la que yo no tomo una decisión impulsiva pero yo me sentía tan mal que yo toqué fondo para serte sincero, yo me sentía demasiado mal, yo no quería jugar más pelota, yo no quería ni siquiera ponerme la camiseta más, yo decía, yo lo que me lo tragaba todo yo, tú me entiendes, yo no lo hablaba con nadie, yo no le decía a nadie cómo yo me sentía y yo un día llegué al apartamento y me acuerdo cómo ahora me traje, yo toqué fondo, yo estaba que lloraba, yo estaba que no aguantaba más, que yo no quería jugar más pelota, yo estaba pensando, analizando ya qué yo iba a hacer, que yo iba a ir para mi casa, que yo iba a hablar con el equipo y que yo iba a decir que me sacaran de aquí que yo no quería más, pero traté de pensar la cosa fríamente y yo me arrodillé y yo le pedí adiós de corazón, esa fue la primera vez que yo sentí esa conexión con Dios y yo me arrodillé y le pedí a Dios de corazón que no importa lo que Él me mandara, yo estaba dispuesto a pasar por lo que sea, yo estaba dispuesto a hacer lo que sea, yo le dije a Dios, si tú no quieres que yo juegue a mi pelota, yo no juego a mi pelota, pero yo necesito salir de aquí, yo no aguanto un día más en esta organización, yo le dije a Dios, arrodillado en mi cama, yo no aguantaba, yo me sentía demasiado frustrado, me sentía demasiado inútil, sentía que todo el esfuerzo y toda la seriedad que yo le pongo a este deporte y a mi vida no valía nada, ¿entiendes? Entonces yo me sentía demasiado mal, pero nada, yo oré, me desahogué y me encontré tranquilo. Sentiste tranquilidad, la paz que te hace solamente la da Dios. Solamente la da Dios, definitivamente. y fuimos para Tampa, me acuerdo yo, el día siguiente. Ese mismo día jugamos contra San Diego y yo estaba, tú sabes, tenía mi ánimo, yo trataba de sacar la mala vibra encima de mí, me pusieron de pinche contra San Diego, Pagan me enfrenté, me acuerdo yo como ahora, me tiró, me entró a pedra, me entró a pedra y yo ni siquiera sabía, yo me paré en home play, yo ni siquiera sabía cómo yo le iba a dar una renta de Pagan, Pagan tiene muy buena renta, como 98 millas. Con Ray, me tiró una renta en doido medio a medio y te voy a decir la verdad, yo ni siquiera me enoje. Yo no sentía enojo, yo no sentía ningún tipo de sensación. Ya el otro día nos fuimos para Tampa, ahí fue el problema en Tampa. Fuimos para Tampa, yo no estaba, ustedes saben, yo seguía orando y yo no estaba supuesto a jugar ese día, llegamos al primer juego y una vez llegamos a Tampa y está el año opuesto, está David Dodd en el left field, David Dodd sale, que le duele la muñeca un poco, que tiene un dolor en la muñeca, que no puede jugar, está bien, Eli White, va a jugar al left field y Eli White se había tirado en segunda base, le habían pisado la mano y también se sentía más o menos, pero no se sentía bien para jugar. Me llaman para la oficina a las 4 de la tarde, juego a las 6 y media, a las 7. Guzman, tú puedes jugar al left field, oye, que Eli White tiene esto, que David Dodd, claro que yo puedo jugar, meteme a jugar, no le paga, le está bien. Todo está raro, Guzman, en el left field. Ese es el primer juego en el left field de la temporada. Yo jugué, cuando me metieron de pinche en Casa City, yo jugué dos innings en el left field. Incluso que hubo un ron que yo brinqué ahí en una foto que yo no pude llegar. Buscándote un problema. No, pero yo hice el juego. Buscándose un lío, igual que te acabas de verlo y Jiménez, que lamentablemente se lesiona tratando de ir detrás de una pelota. Si esa bola se baja, se baja, vea usted de eso. Sí, no, pero usted sabe que esa sangre de uno no la puede dejar. Sí, sí, eso es lo que pasa. Entonces, me preparo para el juego y yo estoy pensando, usted sabe, yo estoy ready para jugar, yo no tengo ningún problema, el techo de Tampa Bay es blanquito y la bola es blanca también. O sea, la bola no se ve absolutamente nada y Jiménez, lo tienes que coger para el de Flá para que te familiarice un poco porque es difícil aquí, yo está bien. Y me acuerdo, yo me pongo mi uniforme, mi cosa y voy caliento y la Iguay es un muchacho, un buen muchacho de buen corazón y yo en ese momento sentí la necesidad de decirle lo siguiente. Yo me le senté al lado y le dije, bro, ven acá para decirte algo. Yo sé que tú eres un buen muchacho y tú tienes un buen corazón y yo tengo la necesidad de darte este consejo. Cuando tú estás a ese nivel de Grandes Ligas y tú tengas un like no, cada vez que tú tengas un like no es una bendición y tú tienes que entenderlo, eso. Yo no estoy diciendo que tú te sientas de ninguna manera, simplemente quiero darte este consejo. Cuando tú tienes ese like no, a menos que tú no te estés muriendo, no te saques del like no tú mismo, no pidas que te saques del like no, porque tú nunca sabes cuál va a ser el último día que tú te vas a poner una camiseta de Grandes Ligas. Y ahí mismo tuvimos que entrar y yo ni siquiera pude terminar de darle consejo. Tuve que coger mi guante y me fui. Y nada más te llegué el primer inning de una vez, yo creo que pasó un hit, un ponche, viene el fly entre el medio. Cerca, fue cerca. Sí, yo veo el fly, yo digo, pero eso es un fly cuando a mí, yo corriendo para adelante, corriendo para adelante, corriendo para adelante, yo veo que el cafalefa se está acercando a la bola, yo siento la capacidad de poder parar a la bola, pero sentía que estaba en una mejor posición, yo soy el alfile que tiene el mandato, pero allá yo veo que está llegando a la bola, entonces yo decidí doblar el pie se quedó enterrado en la grama artificial, porque una grama malísima, terrible, el play de Tampa Bay, una grama artificial, el pie se quedó estancado en la grama, a la velocidad que yo venía, yo traté de irme para el aquel, el pie necesita hacer este movimiento para poder irse, el pie se quedó trancado y fue todo en las rodillas, y me aplotó en las rodillas, me timbró la piel entera, ya yo no sentía la piel entera, pero si yo supiera Matri, tú sabes, muchísima, muchísimo apoyo yo recibí de la fanaticada y muchísima gente se sentía mal, wow, cómo le pasó a su abumán después de años que él tuvo un invierno, no se me inscribió por tres años, temperamente y comportamiento suyo, que usted era un hombre, si no, hay que todo el mundo que estaba empujando para mí, para que yo pudiera hacer el trabajo en la liga y se veía un momento muy triste en mi carrera, pero yo tenía toda la paz del mundo en Matri, yo me sentía conforme con la cosa que estaba pasando e incluso cuando a mí me chequearon las rodillas yo fui al crujado de Tampa Bay, fueron allá los trenes, me chequearon, me tocaron, tenían miedo de que fuese el ICL, el ligamento cruzado, el ligamento cruzado era el menisco y el cartígol algo reventado, completamente, yo estaba bien tranquilo, allá bajó el gerente general, John Daniel, bajó el manager un poquito más después y estaba el trainer ahí y yo sentía necesidad de darle la gracia y yo le dije a John Daniel, muchísimas gracias por todo lo que te hizo y al trainer le dije lo mismo y al manager le dije lo mismo. ¿Y tú te estabas despidiendo? Y yo me fui por ahí, yo me cogí mi bulto, mi bano con mis crutches, con la cosa para caminar y yo me fui y me fui para el hogar, muleta, y me fui para el hotel y comenzó mi proceso, comenzó mi proceso de rehabilitación, ya yo fui para Dallas, muchísimos meses ahí en Dallas. ¿Tuvos que operar ahí? Me operaron, me operaron en Dallas, yo duré como cinco días antes de la operación, incluso yo me acuerdo que yo no siquiera podía moverme. ¿No desinflamando eso? No, yo estaba en el hotel, yo pedí una comida, me acuerdo, y yo duré acotado cuatro horas y media para pararme a buscar la comida. Yo estaba acotado en la cama, yo estaba completamente solo porque muchas estaban jugando, yo estaba solo en la cama, recién reventado y yo no podía pararme y después que yo vi que la comida estaba afuera, yo traté de pararme en la cama y yo no pude, no podía moverme porque cada vez que me movía me daban unos solos mareos porque eso era un dolor demasiado grande que yo tenía en esas rodillas, como a las cuatro horas y media porque yo pude pararme a buscar la comida para yo poder comer. Después de ahí llegué a Texas, comenzó el proceso, ya me operaron, comenzó ahí el TMI, el TMI Sport es como una rehabilitación allá mismo en Texas, va mucho pelotero, entonces yo me topé con cojanos, muchos peloteros que van allá a hacer rehabilitación. Yo soy una persona que gracias a Dios, Dios me bendijo muy temprano en mi vida y tal vez Dios no me dio la oportunidad de yo poder ver lo que es el mundo real como el mundo lo es. Usted me entiende porque cuando uno, cuando a mí me firmaron... Tuviste muchas cosas buenas antes. Exactamente, yo tengo 16 años. Pero no cojiste lucha. Exactamente, yo tengo 16 años, firmé por mucho dinero, gracias a Dios, yo nunca tuve la sabiduría para yo poder identificar cuando una persona se me acercaba a mí con buenas intenciones o se me acercaba simplemente porque quería sacar provecho de mí. Por 16 años casi ninguno. No, pero yo llegué, pasé toda mi vida así de esa manera porque tú me entiendes, yo gracias a Dios fui escalando, fui escalando, fui jugador de Grandes Ligas, tú me entiendes, yo estaba bien y se me dificultaba diferenciar ese tipo de cosas pero ya cuando yo vuelvo lesionado, ya Ronald Lumán tiene 27 años, se le explotó las rodillas, va a perder un año completo, César lo deja libre, ¿me entiendes? Ahí yo, fulano, tú puedes ayudar a mi madre que tengo las rodillas y yo me siento bien pero siento que puedo hacer algo más para fortalecer, ah, sí, yo no sé, cuento, fulano, el otro, gente que yo, usted me entiende, tú te conoces el corazón mío, usted sabe que yo no lo pienso dos veces para poder ayudar a cualquiera. Hasta las redes sociales dejaste de ver gente. No, fulano, que tú puedes ayudar a mi madre con las rodillas, uh, no, gana, que yo tengo este cuento, lo que comienzan es hasta se atrevían, se tomaban el atrevimiento hasta le hablaban mal de mí. Gente, fisioterapeutas que antes estaban conmigo, me dieron la espalda totalmente, yo estaba totalmente solo, yo te voy a confesar esto. Ese fue otro proceso para ti mentalmente y psicológicamente no estaba preparado para eso. muy fuerte, pero lo que dio es demasiado grande, madre, yo demasiado grande. Entonces, yo llego aquí a Dominicana, yo estoy en Texas, estoy inconforme con el trabajo que yo estoy haciendo. Tal vez ellos pensaron que la carrera se acabó. Usted me entiende, son personas ignorantes. Ya se acabó la carrera de tipo. Hay personas que no llegan a tener éxito simplemente porque no tienen la capacidad de la mental desarrollada para que tú puedas entender una visión más allá de lo que tú ves en el momento. Estos no eran amigos tuyos, eran amigos del cocheo. ajá, pero que lo que estoy diciendo, que amigo se cuenta con la mano, mató yo y se te lo sabe. Entonces, yo estoy en TMI, haciendo mi rehabilitación, estoy inconforme con el trabajo que estoy haciendo porque yo siento que yo puedo hacer mucho más. Yo soy una persona que me sigo mucho. Yo veo que ya van tres, van cuatro meses, van cinco meses. Y no está nada. Y no me siento bien. Vamos a hacer más y buscarte ayuda. Del día que el mismo día que se acabó la temporada, TESA me deja en libertad. Sí, porque es la regla. Es la regla exactamente. Dije, no, al otro día que fui a TMI le dije, hey, diga al doctor que venga mañana que yo me voy para mi casa. Pero, ¿cómo vas a decir que tú te vas a partir? Yo me voy para mi casa, yo no puedo seguir aquí. ¿Cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer? Tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo fui a los Cabernícolas. Me vine para acá para la Dominicana, comencé a trabajar aquí en un gimnasio. Yo no me daba masaje, no tenía. ¿Y todavía no aparecía un tren? No, no apareció, Matrillé, no apareció, ¿me entiendes? Ah, pero fue una cosa del diablo eso. Macho, hay un tren personal aquí. ¿Demonio? Hay un tren personal aquí en La Vega que se llama Macho, que es una persona que siempre me ha observado y yo siento que es una persona que siempre ha tenido respeto por mí, pero yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Él tampoco es que tenga muchas, él tiene muchos años de experiencia, pero tú me entiendes, es en la batalla que él ha aprendido prácticamente. Él se me puso a disposición con sus mejores intenciones. Sin nadie pedirlo. Oye, estoy a la orden. Exactamente. Ese es un ángel, el otro solo, eran los demonios, este es un ángel. Exactamente. Llegó solo, sí, viéndolo del término así. Entonces viene Macho, se me pone a la disposición y le digo, vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar, comenzamos a trabajar. Y él me ayudó con lo que pudo, cien por ciento. Yo, ignorantemente, o lo pude decir así, tal vez ahora, hoy en día lo pude decir así, yo tenía necesidad de jugar aquí en Dominicana para yo poder buscar trabajo. Yo tengo 10 años con la organización de TESA. Yo no sé lo que es agencia libre, yo no sé lo que es estar sin trabajo, yo no sé absolutamente nada. Y no tengo una persona conmigo tampoco que me ayude, que me instruya en ese ámbito. y yo, usted ve que yo fui allá. ¿Y la gente dónde estaba la gente de tuyo? ¿Tú no tenías agente? Sí, yo tenía un agente ahí, pero... Se fue con todos los terapeutas ahí mismo. No, hablemos otra cosa, no le vamos a dar energía a esa persona. Entonces, nada, yo trato de integrarme con los gigantes, incluso usted vio que yo fui allá, en la serie final estaba ahí metido y traté de jugar, jugué un juego y hasta mareo me dio porque la rodilla mía estaba sumamente inestable. Obviamente, por la falta de rehabilitación y de preparación. La correcta, la que te negaron la gente que sabía. Exactamente, yo hice foco en lo que pude, con ejercicio en el gimnasio, levantando pesas. atento a ti. Exactamente. Pero los planes de ellos son perfectos, Madri, entonces, yo agarré y fui a la serie del Caribe, jugué en la serie del Caribe con una pierna, prácticamente, porque cuando yo jugué a la serie del Caribe, esta era mi pierna derecha y esta era mi pierna izquierda. O sea, ya tenía un side sumamente diferente a lo que tenía a lo que tenía a la otra rodilla. Yo estaba... No, yo me acuerdo que yo di un doble y yo vi el video. De cabeza, llegaste a segunda. Yo traté de bailar y no pude ni agachar para bailar. ¿Qué puede? Yo traté de ser balesitos de serie y no pude ni moverme porque la rodilla estaba desbaratada. Y yo digo, ¿pero y este hombre tirándose de cabeza en segunda? No, es que yo sentía esa necesidad de poder conseguir trabajo. ¿Usted me entiende? Yo no sabía lo que era eso. Yo lo que quería era demostrar que yo tenía salud para que me dieran la oportunidad. ¿Qué pasa? Cano me ve y me dice, loco, Robinson Cano me dice, loco, tú no puedes estar aquí, tú tienes que hacer algo. Porque nadie nadie tiene duda de que tú puedes batear, nadie tiene duda de que tú puedes coger rol. Nadie tiene duda de que tú tienes una buena actitud y que tienes disciplina. La duda va a ser, él está saludable. Tú me entiendes, el muchacho está saludable, él puede jugar porque todo el mundo sabe de lo que tú eres capaz. Tú lo que tienes es que estar saludable y tú estás muy mal de esas rodillas, bro. Yo te puedo ver que tú no siquiera puedes cambiar, tú no siquiera puedes pararte bien. ¿Me entiendes? Yo jugué en la serie del Caribe y yo tenía nueve meses sin ver un pitch. El primer turno que lo cogí en la vida y pidió un jorrón en un pie y yo me sentía, o sea, yo lo que estaba era batallando completamente con la mente, con el cuerpo, con el juego, con todo. Y Dios me dio el consejo Cano y me dice, te voy a conseguir que te contaste a tu ordenado en la capital que él puede trabajar contigo y tú hablas con él claramente y él se va a poder trabajar contigo. Yo obrando, obviamente. Yo fui a ordenado, de ordenado se me puso a la disposición, yo fui a trabajar allá. Yo duré, yo duré alrededor, desde que se acabó la serie del Caribe hasta que, hasta que le taparon el lactam, porque esa es otra cosa. La MLB estaba cerrada y eso me dio tiempo y me fallé por prepararme un poquito más, también. ¿Qué pasa? Yo me estoy sintiendo un poquito mejor, yo la rodilla está cogiendo su forma, yo estoy trabajando todos los días, corriendo en el Olímpico, ahí, haciendo peces, haciendo todo, todo lo que yo podía hacer para yo poder prepararme, para poder prepararme para este año. Entonces viene, el lactam se acaba, nos ponemos, el primer equipo que me contactó fue los Yankees. fue el primero o fue el único, porque la decisión de los Yankees es una de mis preguntas, o sea, ¿por qué ir a los Yankees con un primera base, como Rizzo, con una, con una dificultad para entonces quedarme en grandes líneas? se sentía correcto, me atrevería, yo había sentido que Dios me había presentado a ese equipo, que era el equipo que yo necesitaba tomar esa decisión e incluso mucho antes de yo comunicarse conmigo. ¿Tú querías ir ahí? O sea, no era que yo quería, yo sentía que eso era lo correcto, porque la decisión en mi vida no la tomo yo, la toma Dios, ¿te entiendes? Yo, yo siempre trato de estar en una comunicación constante con Dios y yo siento que Él me da guía, me da sabiduría para yo poder tomar decisiones. Incluso yo sentí que ese era el equipo que yo tenía que ir en octubre del año pasado y ese equipo ni siquiera se había contratado conmigo, yo no sabía si tenía interés conmigo, yo no sabía si ellos necesitaban un primer avance, yo no sabía nada de eso. Cuando eso estaba Lugboy ahí, tenían, tenían un par de primera bases ahí, tenían a LeMijio que podía jugar primera base, incluso Uxella estaba todavía ahí que tercera base pero también podía jugar. Entonces, ese es el primer equipo que se contacta conmigo y ya yo tomo que seguir la orden de Dios. ¿te me entiendes? Yo digo, no, Rizzo no había firmado todavía con los Yankees cuando yo firmé. Él firmó como dos días después de que yo había firmado con los Yankees. Pero yo tomé la decisión, yo me sentía muy bien sobre la decisión que yo había tomado de los Yankees. Yo llego a Spring Training, llegué tarde porque los papeles estaban, la visa que yo tenía estaba en nombre de Texas Rangers y yo tenía dos años de visa de trabajo por la parte de los Texas, tenía que esperar para hacer el cambio, para que sea de los Yankees, para yo poder viajar. Y duro como duro, llegué tardísimo en Spring Training. Solamente tuve como dos semanas y de todas maneras me fue súper bien. Gracias a ellos, en Spring Training hice un buen trabajo. cogí buenos turnos, jugué bien defensivamente, me hicieron el físico, cuando me hicieron el físico la rodilla me ataba sumamente inestable. Ellos me dieron la opción de yo tomarme unos meses para yo poder fortalecer o lo que sea, o si yo sentía que yo podía seguir fortaleciendo la rodilla en el proceso y jugar así de todas maneras. obviamente yo dije que yo quería jugar. Me fui ahí. La opción B. Exactamente, porque yo de todas formas no lo conocía. Yo de todas formas tenía la mentalidad de que yo quería ser el equipo. Yo no estaba en gente, yo no estaba en más nada de eso. Yo decía, yo me fortaleco en el camino, lo que sea. ¿Qué pasa? Las organizaciones de los Yankees son muy buenas, me traigo y te voy a decir que te voy a confesar. La organización de los Yankees es una organización muy organizada, es una organización de mucho conocimiento, de muy, muy, muy buenas personas que tienen ahí muy buenos, muy buenos trenes, muy buenas, muy buen entrenador en AAA. Buenos seres humanos. Buenos seres humanos y gente que quieren trabajar y que te guían a ti de la manera correcta. Ahí te sentiste apoyado, confiado. Yo sentí, me sentí guiado. Pero yo no te voy a decir, tú me entiendes que te sabes una organización sumamente mala, pero ya con la madurez que yo tenía, súper saca mucho provecho a la organización de los Yankees. Ya con la madurez que yo tenía y ya como yo veía la cosa, ya la serviduría que Dios me había brindado, yo pude, yo le saqué muchísimo provecho a la organización de los Yankees. Los primeros dos meses me sentía súper mal, frío, las rodillas, estaban muy males. No, no, estaba en flow esos números. No, no, malísimo, fue la primera mitad. Me tuve que acostumbrar a muchísimas cosas porque yo siempre mutaba, batía mucho, hacer mucho swing para sentirme bien, y ya había muchos peloteros, había un solo healing coach, un solo queche, ahí y se me dificultaba. Ya hacía 10 swing y tenía que esperar dos horas para hacer 10 swing más y entonces ya tuve que acomodarme. Pero ¿qué pasa? La teología del bateo en los Yankees es sumamente diferente. O sea, es una cosa que de la manera que ellos piensan de cómo es el bateo no es algo muy mecánico, algo como un poquito más mental, es algo un poquito más que va dentro de ti que yo siento que yo puedo durar un mes sin batear y no es que yo voy a durar de cada uno. Es una filosofía. Exactamente, es algo completamente diferente y ya cuando yo fui entendiendo que yo fui dejando de todas las cosas que yo había hecho, yo dije, yo voy a hacer un bateador completamente nuevo, yo voy a dejar todo lo que yo tenía atrás, yo me voy a llevar de lo que esta gente me está diciendo. Y yo comencé a hacer mis cosas en el tío y yo fui entendiendo la teología y yo observaba y me lo llevaba. El papá comenzaba en mi tío, en mi tío, en mi tío. Y ahí yo comencé a encontrarme con mi swing, comencé a entender mi swing, comencé a entenderme a mí como persona también y comencé a trabajar. Y ahora, cuando, en lo último, la última serie de la primera mitad yo dije, hay bobos de aquí para adelante. Es lo que hay, es bobo. ¿Tos carajitos no es que hay bobo? De aquí para adelante es bobo. Incluso Germán, que es mi primo que estaba conmigo durante todo el proceso, que estoy eternamente agradecido de Germán, un primo hermano mío que nosotros nos criamos en infancia juntos y tenemos la oportunidad de trabajar juntos ahora que me ayudó muchísimo. Yo le dije a Germán, bro, las cosas se ven difíciles, ahora le estaba teniendo como 168. Estaba flojo, estaba flojo. Con cuatro honrones. Yo no encontraba qué era lo que iba a publicar. Y él le dije a Germán, Germán, este año termino yo como con 15, 16 honrones, tú vas a ver. Yo termino para allá arriba, para los 270, tú vas a ver. Le dije yo, nos reímos en ese momento pero yo le dije yo tengo esa fe, yo tengo esa paz dentro de mí, yo sé. Y yo comencé ahí pam, 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 pam. Entonces, también comenzó el proceso de lanzar Matrillé. Que yo estaba, tenía ya como tres semanas y yo un día le vi a el coordinador de picheo de los Yankees y los muchachos, yo siempre relajaba con los muchachos, ah, que yo te eraba duro, que se yo qué, que vayan a jodiendo. Y me dice, ojo, pero habla con ese tipo, ese tipo es bacanísimo, tú puedes tener la confianza de decir lo que sea, Iván. Y yo entonces yo hablé con él y yo le dije, Sam, él se llama Sam, si yo quiero tirar un volpén para que tú me veas, tú me das la oportunidad y porque yo siento que tengo la capacidad de pichar, pero yo no estoy seguro. Yo quiero que tú, con tu conocimiento, me digas si yo tengo la capacidad de hacerlo. si tú no crees que yo pueda pichar, háblame claro y yo desisto, yo quito eso de mi cabeza. Porque la idea de pichar siempre fue tuya. Siempre fue mía. Eso no fue, mira, ven a pichar. No, eso fue mío. Porque Teiza quería que Edmison Cruz fuera piche también. Sí, no, pero eso fue, o sea, entonces, ven tú. Entonces, ellos desistieron de eso porque fue como un poquito, fue en medio de la temporada. Sí, primeramente, algo que se fue rápido. Exactamente, pero yo sentía que eso dio de una manera a otro, me lo había presentado también. De que él quería que yo fuera el niño, el niño que hay en B, porque yo comencé un proceso a poder conocerme mejor como persona. Hay que ponerse como un niño. Exactamente, cuando yo era niño yo era piche. Eso fue así porque yo me enamoré del juego, yo piche hasta los nueve años. Y yo tenía que sacarme esa duda porque eso me agobiaba todos los días, todos los días, todos los días y yo, decía que se podía malinterpretar un poco porque no me estaba yendo bien. Entonces ellos van a decir No, pues yo estoy pensado también. No, exactamente, yo dije, no, este tipo lo que quiere, deja de batear y se va a poner inventado para ver, pero mentira, yo tengo mi cabeza ahí empuesta, yo sé todo lo que yo quiero. Yo solamente quiero que tú me digas, yo quiero que tú me digas que si yo no debo ver para eso, yo suelto esa vaina ahí mismo. Y sigo bateando. Y sigo bateando, yo sé que yo voy a hacer mi ajuste, pero si hay algo, yo quiero darme la oportunidad de poder hacerlo. Y me dice, yo te digo mañana. Al otro día, como que me estaba viendo el tipo, cuando se acaba el juego, le digo, oye, después tú no me has dicho nada, ¿qué te dijeron? Me dice, no, que yo tuve que hablar con fulano, que ellos me van a llamar. Y yo le dije que lo que, pero ellos no me han respondido. Yo te digo después, está bien. El tipo se va de la ciudad y todo. El coordinador. El coordinador se va de la ciudad. Después llega el minor league coordinator, el coordinador de liga menores, que es el que mueve los liga menores, que mueve los muchachos, tiene muchísimos años con los yankees. Como la semana llega casi, me pregunta, ah, ¿qué hago más? ¿Es verdad que tú quieres intentar lo de pichar y cosas? Y él se queda como mirándome, analizándome, para ver por qué yo estoy tratando de tomar esa decisión. Y yo le digo, sí, yo siento que es algo que yo quiero sacar de mi cabeza, porque yo me siento con la capacidad de hacerlo, pero ahora mismo estoy como, tú me entiendes, no quiero dejar de batear, yo no quiero dejar de batear, yo no voy a dejar de batear. Yo voy a seguir jugando mi primera base, yo voy a seguir jugando. Es las dos cosas que yo quiero hacer. Exactamente, pero yo quiero ver si yo puedo tirar. Dice, bueno, no, tú sabes, nosotros, yo no sé qué podemos hacer en ese caso. Es más, yo le he quitado la palabra de la boca y le dije, déjame practicar con los pichos. Yo practico ahí el día que ustedes sientan que me quieren ver pichar y ustedes me ponen para yo ver. Y yo me agarré, ahí mismo agarré mi guanto por esa patrulla y me fui por abajo a practicar con los pichos. Los últimos tres meses y medio de la temporada yo estaba practicando como pichos todos los días. Yo llegaba de primero, me hacía mi calentamiento, me daba mis cositas, me iba a practicar con los pichos. Pero también jugabas. También jugaba, me atregué. Yo agarraba la rutina mía y llegaba al gimnasio. Yo tenía un calentamiento de 30 minutos que lo hacía todos los días. Obviamente, no 100% todos los días. Había un día que uno se sentía, pero lo trataba hacer todos los días. 30 minutos de calentamiento, iba al cage, bateaba en el tí, ta, 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 ta. Bateaba como 30 bolas en el tí. Iba, me cambiaba, comía un poco, hacía mi estrés con los pichos, hacía toda la rutina de los pichos. Te daba la bola pesada, hacía mi gomita, hacía mi vainita y leprine. El bobo con leprine me atregué. Porque te sacas las rodillas mías no están muy buenas todavía. Pero para que tú veas cómo es la cosa, el calentamiento todos los días y leprine como piche, ya yo iba mejorando las rodillas y ya me estaba sintiendo mucho mejor. Y me acuerdo como ahora llegamos a Boston. Oman, tiene bullpen hoy. Tiene un side. Ese fue el primer día que lo pusieron y ya hace un bullpen. Exactamente. Yo me acuerdo perfectamente después, que tiempo, fue como una semana y pico, como dos semanas después que yo estaba entrenando como piche. Tú vas a tirar 10 picheos, no pases de 10 picheos, me dice. Retala la mano y vas a tirar más picheos. Está bien. Entonces yo ahí me monto la lomita, me pongo de lado, noventa y cuatro, medio a medio, noventa y cinco, medio a medio, noventa y seis, noventa y cinco, noventa y cuatro, noventa y seis. Yo tiré los 10 picheos y no me desmonté de noventa y cinco millas, noventa y cuatro millas. Yo veo la reacción de picheos y después yo no sé qué es lo que estoy viendo porque ellos tienen su iPad y también no tos su vaina. El tipo está calladito, no me dice nada y después me dice, ¿cuánto diré? De noventa y cinco a noventa y seis, ya tú sabes. Esa gente se quedan impresionada porque la reacción ya tiene un movimiento inusual que están detrás y que están... Entonces, le dien para allá, le dijeron que sí, íbamos a trabajar, o sea, me mantenían, me mantenían como que ahí, pero tampoco me querían poner mucha presión. Él me decía, el picheos me decía, mantente natural, trata de hacer la cosa natural, que te salga natural, no piense mecánica, él no quería que yo hablara con otro piche, él no quería que yo metiera información en la cabeza, él quería que yo pichara natural, que fuera yo, que yo iba a tirar normal. Y ahí comenzaron, me enseñaron un eladecito, un eladezazo, tengo un eladezazo, que se llama Whirly, 21 pulgadas, buenísimo. Y voy ahí, papá, y ya tengo las retas, y tengo el eladezazo, la curva mía es muy inconsistente, pero estoy practicando, también obviamente, como se te evita, todo no necesito mucho picheo, pero yo estoy buscando alternativa, pero otra cosa es que pichar no es igual que batear, o tú quieres hacer un ajuste como bateador, tú puedes hacer 100 swings y tú estás bien, y tú estás practicando, 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 como piche, y tú quieres practicar la curva, tú nomás tienes como cuatro curvas para practicarla, usted me entiende, yo agarro la curva, papá, tiro cinco curvas, ya yo no puedo seguir tirando porque el vaso mío no te acostumbraba, entonces la juta, yo tuve que hacerlo demasiado rápido, yo duré tres meses y medio, cuatro meses como piche, entrenando como piche, y yo no tiraba más de 30 likes, un ejemplo, usted me entiende, exactamente, yo tengo que cuidar mis brazos, y eso es algo que yo siempre he tenido presente, si yo quiero hacer este proceso, lo más importante es mi salud, el desafío más grande mío va a ser mantenerme saludable, porque yo nunca he pichado, son muchísimas millas que tiene ese brazo mío, tampoco como piche, yo siempre me mantenía tirando del aire, Ivana, porque a mí me gustaba mis brazos, incluso a veces en primera base, yo agarro la tiro afuera del deletario, relajando, Ivana, yo siempre sabía que tengo un buen brazo, entonces yo siempre sabía que tenía eso, pero obviamente no es lo mismo, pichar, mecánica, que brazos, que tirar a 120%, porque uno no me siente el brazo cuando uno me soplo bajo un play, a esa velocidad, y yo nunca había sentido esa sensación, ¿pero te gusta eso? me encanta Matrille pichar, ¿y cómo llega ese inning? Ese inning, eso fue una batalla, eso, ¿ya usted sabía que iba a pichar? Yo, yo, o sea, nosotros, hablábamos muy poco, pero yo le dije al Pichinko, que yo quería pichar en septiembre, y yo quería tirar aunque sea cuatro o cinco innings, yo le dije a él, pero ¿qué pasa? me subieron, me atrillé, y ahí los planes cambiaron, me subieron a Grande Liga, yo llego, motivado, vamos arriba, uh, usted sabe, luego, me fue, me fue. no fue un día, pero, 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 lo mejor fue el doble play, no, 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 exactamente, no fue un día, esa rodilla estaba todavía con un problema, no, yo, hubo una jugada a mitad, a mitad de temporada, que yo, me corrí de primera a tercera, me tiré de cabeza en tercera, y me di un golpe muy fuerte en las rodillas, y ahí se lastimó, ahí me, me latimé las rodillas de nuevo, tenían un poquito de inflamación, duré como tres, cuatro días sin jugar, y cuando volví a jugar, no me sentía cómodo, pero ya yo estaba bateando bien, me sentía bien, e incluso el primer juego que yo volví, después de que estaba inflamada en las rodillas, después del golpe, de cuatro o dos, con un honrón y un doble, yo dije, no, pero yo no voy a dejar, no voy a dejar de jugar, y yo jugué el último mes y medio de la temporada, pero es que usted no se ha querido hasta nada de verdad, usted está todo tiempo a ver, porque vamos a jugar, pero si yo estoy bateando bien, me estoy sintiendo bien, yo siempre y cuando me siento con la capacidad de estar dentro del terreno, yo no me voy a sacar, pero para estar 100%, hay que buscar la información correcta, porque no va a estar nunca al 100%, entonces, va a perder más tiempo, ese es mi enfoque actual, ese es mi enfoque actual, voy a recuperarme y después vamos a jugar, exactamente, está 100%, está 100% físicamente, también yo sé que se requiere de un trabajo bastante fuerte, en el brazo también, tengo que hacer mucho fortalecimiento, tengo que trabajar en muchísimas cosas, el hombro, sí, para poder prepararme para el año que viene, y esa es una de las razones, porque usted quiere repichar el año que viene, definitivamente, el equipo que lo firme, no te ha firmado, usted no tiene trabajo, no todavía, el equipo que lo firme, hay que hablar de eso, yo quiero ser bateador, si, esa es una conversación que ya la tuve bien concreta, yo tengo una nueva agencia, ISI, que es de Fernando Cusa, yo hablé, yo tuve una relación, una reunión aquí con él, y yo le hablé claramente, cuáles son los planos que yo tenga, dónde está mi mente, yo le dije, cuál es lo que yo me siento capaz de hacer, nosotros estamos en la misma página, obviamente, nosotros vamos a salir a un mercado, y eso es lo que vamos a vender, eso es lo que vamos a vender, un pelotero con una proyección de ser un two-way player, se le puede, se puede hacer hasta un showcase, en el futuro, cercano, para que vean más o menos dónde está mi, mi numerito como pitch, y también se puede ver cómo está mi salud, y obviamente el bateo, y lo demás, eso también está, y su gusto, se puede, exactamente, se puede comercializar eso, pero ese es el plan que tengo para el año que viene, para eso yo me estoy preparando, esa es una de las razones por la cual no estoy jugando con los gigantes de amigos, porque yo sé que yo necesito de una extrema preparación, tanto física como mentalmente. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Ya entrando en ese tema, dice, todavía no estoy jugando, pero ¿cuál es el plan? El plan es... Descansar, recuperarte. Ya yo descansé, yo me tomé tres semanas de descanso, que fueron una, fue una, una tres semanas de descanso forzada, el papá Dios me mandó una sinusitis, después me mandó una desececación, para que yo me estuviera tranquilo, porque ya estaba pensando en entrar en alguien a ver, eh, entonces, me tomé esas tres, esas tres semanas y media de descanso, y ahí yo tengo alrededor de tres semanas trabajando, me siento muy bien, gracias a Dios, siento que el brazo está cogiendo la fortaleza, poquito a poquito, estoy haciendo unos ejercicios que son muy buenos, estoy trabajando con la estabilidad de mis piernas, también me siento bien, me siento bien físicamente, mucha gente me viene y me dice, oh, tú estás más flaco, pero yo en verdad tengo la misma libra, sino que ya el cuerpo mío se está acoplando, yo duré de un año y medio, que las rodillas no necesariamente se sentía al cien por ciento, que no tenía la libra bien distribuida, pero me siento muy bien físicamente y ese es el enfoque a mí ahora, yo ya a través de que vaya avanzando el tiempo, yo voy viendo cómo me voy sintiendo y qué tan preparado yo me voy sintiendo para poder, para poder ver si puedo entrar a jugar con los gigantes al final de la temporada, con el favor de Dios. El plan es jugar, por lo menos un poco a final de la temporada. Exactamente. Hacer las dos cosas. Hacer las dos cosas, más al favor de Dios. Ronald, y cuando tú subes a Grandes Ligas, bueno, para arriba, no es la primera vez, pero caramba, era como algo difícil con los Yankees, con Rizzo, con aquello, por ahí viene la oportunidad que él está afuera y baja a Grandes Ligas. Ese es el juego del olvido. Ese es el juego del olvido. Un hombre que ha pasado tanto psicológicamente, un proceso tan complicado y el juego que te sube, tú sabes que las cosas salieron mal, pero yo sabía que había problemas en las piernas. No, definitivamente yo, ese fue el peor juego de mi carrera, por así decirlo. En mucho ámbito, porque los cuatro ponches no me sentía perdido, no me sentía enfocado. Obviamente, también no puede llegar a primera base con un rolling, también se puede ver como un signo de irrespeto al juego, algo que yo, algo que eso es extremadamente importante para mí, tú sabes, respetar el juego, correr la base duro, correr la base con sangre, siempre estás activo y eso era algo que yo no tenía la capacidad de hacerlo en el momento, pero la interpretación que le da a otra persona, eso yo no lo puedo controlar. Pero Ruyangli sabía que era. Nunca me lo comunicaron, pero es lo que yo asumo, usted me entiende, o sea, yo de mi parte le dejé bien claro que en ningún momento yo estaba tratando de respetar lo que es el pinstripes, lo que es el uniforme de los Yankees, lo que es el mismo béisbol de por sí. Pero Matelje, algo que yo he aprendido, yo siento que la vida mucho me ha cambiado bastante los últimos dos años y que me ha ayudado a entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay muchísimas cosas que se requieren con eso para que Dios pueda iluminarlo con el plan que Él tiene con cada uno de nosotros. El plan de Dios es el único plan que es perfecto en este mundo porque nosotros humanamente podamos tratar de crear nuestro propio plan y podamos creer de que nosotros tenemos la sabiduría de hacerlo, pero nosotros no tenemos ni la experiencia de hacerlo, nosotros no tenemos la sabiduría, nosotros no tenemos el entendimiento de poder crear un plan perfecto porque nosotros humanamente somos incapaces, nosotros no tenemos esa capacidad mental de poder crear un plan perfecto. El único que tiene la capacidad de poder crear un plan perfecto es Dios porque Dios tiene toda la experiencia del mundo, Dios fue el que creó todo el mundo, el planeta. Dios es demasiado grande y entonces yo entiendo que a nosotros como humanos nos hace difícil entender la grandeza que de verdad es Dios. Si tú te pones a pensar, Matelje, el universo es enorme, es masivo, el universo es sumamente grande y sigue desarrollando, sigue creciendo, sigue creciendo a través del tiempo. El universo para poder ser creado se necesitaba tiempo, espacio y materia y dice la ciencia que para poder ser creado debe todo ser creado al mismo tiempo y para ser creado al mismo tiempo porque si tú creas materia, si tú creas la materia sin espacio, ¿dónde tú lo vas a poner? No hay espacio donde poner la materia. Si tú creas el espacio y la materia sin tiempo, ¿cuándo tú lo vas a poner? Entonces para el universo poder ser creado, todo debió ser creado al mismo tiempo y para poder ser creado al mismo tiempo Dios no puede estar dentro del universo. O sea que Dios está fuera del universo. Tú estás leyendo la Biblia mucho. Yo estoy leyendo la Biblia muchísimo y yo estoy leyendo... No, no, eso es una expresión correcta. La mía no es una pregunta, te estoy yo afirmando que estás leyendo la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia o sea no lo voy a decir que muchísimo. Antes tú no leí una paginita, el Salmo 92 y salía por ahí mi hijo disparado. No, pero yo lo que más... Pero ahora tú estás estudiando la Biblia. No, yo le pido mucha sabiduría a Dios. Yo me comunico con Dios constante para tú poder tener una... Es que te ve más tranquilo, es que te escucha tranquilo. Sí, es que yo... Para tú poder... Para tú poder caminar dentro de los planes de Dios tienes que ser tú, Matriye, porque hay muchísima gente en este mundo que está perdida en el sentido de que mucha gente se enfoca en tratar de ir a las redes sociales a demostrar a la persona que no es. Hay muchas personas que tratan... Hacer bulto. Hacer bulto, tratar de exaltarse, tratar de... Todo aquel que sea exaltado será humillado. Sí, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y lo contrario. Pero de la misma manera también. Cuando tú vendes una imagen que no eres tú, esa es una imagen y es una persona que no está en el libro de Dios. Santo. Cuando tú naces, tú naces como Junior Matriye, hijo de... de Fulano. Yo nazco como Ronald Guzmán, hijo de Margarita Cepeda, hijo de Manuel Guzmán. El 20 de octubre en La Vega, 1994. Dios tiene un plan para esa persona porque ese es el hijo de Dios. Tú también tienes Ronald Guzmán, es la persona que fue la creación de Dios. Esa persona que la gente está vendiendo en las redes sociales, esa persona que la gente cree que son o que se quieren engañar, hasta ellos mismos se engañan. No un personaje. Exactamente. Esa persona que Dios no puede crear un plan para ti porque tú no existes. Tú te cambiaste. Usted me entiende. Usted está demostrando lo que tú no eres. Pero tú tienes una... Tú tienes que crear esa relación con Dios, pero antes de tú crear esa relación con Dios para que Dios te pueda iluminar con ese plan. Tú tienes que ser tú, tú tienes que identificarte a ti, tú tienes que encontrarte a ti como persona, saber quién eres tú y saber quién fue la creación de Dios. Entonces tú humildemente te lo humillas al Señor y le pides sabiduría, le pides entendimiento, le pides que te guíe, le pides que te ayude a tú poder entender ese plan maravilloso que Él tiene para ti. Y Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Pero mientras más tiempo tú duras, tú duras alejado de eso, el plan se va minimizando porque ya el tiempo va pasando. Mientras más tiempo tú duras alejado de Dios, ya tu bendición se va poniendo más pequeña. Es menor. Es menor porque ya el tiempo se está acabando. ¿Me entiendes? Incluso, yo no me arrepiento de muchas cosas en la vida, pero yo, ¿tú me entiendes? Yo me hubiese gustado conocer de Dios mucho antes. ¿Antes? ¿Tú me entiendes? ¿Y qué te motiva? Porque la vida está llena de eso, de motivaciones, de un momento quién, qué, por qué te motivas ahora. Bueno, digo ahora y realmente lo digo porque son tus palabras. ¿A qué ese acercamiento con Dios? ¿Cuándo llegó? ¿Por qué? Cuando yo me arrodillé a Dios y le pedí de corazón. Ese día que estuviste que estaba todavía en grandes ligas. Y después llega la lesión que es una prueba a ver si lo que estaba diciendo era verdad. No, es que eso fue... La cosa también que el mundo está bien con Dios. No, es que ese fue el trato que yo hice con él. Yo le dije a él que estaba dispuesto a pasar por lo que sea. Y ahí está. Y yo con toda la paz del mundo lo recibí. Y hoy mucho mejor persona. Gracias. No, increíble. Y dos cosas. Una es que... ¿Quién es... Bueno, quién es no? Conforme, interiormente, porque hablamos de que mucha gente no quiso, que mucha gente sacó los pies, que mucha gente... Pero conforme con lo que sí, con la persona que sí se quedaron. Es que Dios es demasiado sabio. Con ese grupito que estaba ahí. Dios va integrando personas a mi vida día a día que me ha ayudado a poder tener la sabiduría de poder identificar que esa persona merece ser parte de mi vida. O que esa persona, yo pueda tener la capacidad de poder darle el valor que esa persona se merece enviada por Dios para mí. que no tanto es que solamente sean bien para mí, sino que yo también tenga la sabiduría, la capacidad de yo poder ser un servidor para esa persona también. Retribuir eso. Exactamente. Pero conforme. Llegaron gente y que ahí estamos bien. Al pasito. Al pasito Dios me va dando el conocimiento. Te dio oportunidad a ver que realmente... Bueno, eso es bueno, la depuración en tu vida. No, y que Dios me dio también el entendimiento de que la única persona que yo necesito para ser exitoso soy yo. Y Dios. ¿Me entiendes? Yo con la relación que yo tengo con Dios todos los otros vienen por añadidura porque yo tengo una comunicación constante para Él. Cada vez que yo sienta temor, cada vez que yo sienta cualquier tipo de soledad, yo tengo que aclamar a Él. Y Él de una manera u otra a su debido tiempo. No tiene que ser exactamente... Cuando Él entienda que es el tiempo perfecto, para Él poder aclararme con la cierta duda cualquier cosa que yo tenga que mejorar Él me lo presenta. Y con esto no te estoy diciendo Matrieta tampoco que yo soy una persona, tú me entiendes, que soy la mejor persona, que yo soy religioso, que Dios... Me impactó el gumbar. Exactamente, yo entiendo... Que no te haría nada de malo, porque tampoco... Yo lo digo porque el Rola está aclarando que no... Sí, yo quiero también exaltarle a todas esas personas que a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa qué tú has hecho anteriormente, a Dios no le importa qué tan mal tú hagas las cosas, o sea, no importa qué tan mal tú piensas que tú has hecho cosas en tu pasado, Dios solamente se enfoca en tu intención, cuál es tu intención real, cuál es el corazón que tú tienes, y no importa qué tan grande tú veas que hayan sido tu pecado, Dios siempre tiene, Dios siempre te va a recibir si tú te le entregas de corazón y si tú de verdad quieres que Él haga una obra en ti, pero yo de verdad que sí, que le recalco a cada una de las personas que traten de tener una relación con Dios, tú no necesitas ser perfecto, tú no necesitas tú no necesitas llevar una virtud, por ejemplo, hay muchas personas que entienden que para tú poder tener una relación con Dios tú tienes que estar en una religión, eso no necesariamente es la verdad, la religión ha sido muy mal interpretada a través de los años porque la religión es un conjunto de personas que tienen ideales comunes, usted me entiende, cuando una palabra es escrita, la Biblia es escrita, si yo le mando un mensaje escrito a usted, Matriye, usted no está viendo cuál es ¿de qué color? Usted no está viendo cuál es mi expresión corporal, usted no está viendo con qué tono yo se lo estoy diciendo, entonces ese mensaje puede ser interpretado de muchas maneras y así mismo es la Biblia, hay muchísimas personas que a través de su nacimiento, de su crecimiento, de toda la crianza que le dieron, la cosa que le enseñaron desde pequeño, ellos tienen una manera de pensar, entonces cuando leen la palabra le dan su propia interpretación a la palabra y por eso es que hay tanta interpretación, hay tanta religión, hay tanta cosa, pero al final del día es un Dios, usted no tiene que estar en una religión específica para poder tener una relación con Dios y si usted le pide a Dios sabiduría, usted le pide entendimiento y que lo ayude a tener una comunicación con el constante y que lo ayude a poder tener una relación con él, olvídate que papá Dios, si tú le pides de corazón, él va a hacer su trabajo. Yo quiero una última cosa, precisamente porque al final de esta conversación con Ronald Guzmán, si le dan para atrás y miran el tiempo, Ronald ha dedicado una gran parte de esta conversación de manera involuntaria, inocentemente, a darnos un mensaje a todos, un consejo, un mensaje, un testimonio con cada una de esas palabras, desde la rodilla, de todo, 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 la primera parte fue diferente a la segunda porque después es como la segunda mitad de él, le partió casi los 70. Es un tema que solamente se ha dedicado a hablar del poder y de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Entonces, si tuviese la oportunidad, que es una pregunta que la he visto, la he escuchado en algunas entrevistas que he tenido la oportunidad de mirar y ahora, el momento me lo está poniendo muy cómodo, de ver a Dios, de verlo ahí y de pedirle algo, ¿qué sería? ¿Qué le pediría a Dios? O sea, y lo tienes ahí. Sabiduría. Yo le pido a Dios que me dé... Es que yo siento que en la vida la razón por la cual nosotros estamos en este mundo es mi entender. Tampoco estoy diciendo que es el correcto. Es para que nosotros entendamos el proceso para que nosotros podamos apreciar lo que es la santidad de Dios. Porque si tú le regalas un carro a un niño tuyo de 14 años, él nunca va a entender el esfuerzo que tú pusiste para tú poder conseguir ese carro. Él no lo va a poder apreciar. Si Dios a nosotros nos regala santidad instantánea, nosotros nunca vamos a poder comprender el valor que tiene la santidad. Entonces, nosotros tenemos que pasar por todo este proceso. entonces yo entiendo que yo como humano tengo que pasar por todo este proceso y yo voy a poder ir entendiendo poquito a poquito todo este proceso humano a través de la sabiduría, a través del entendimiento, a través del aprendizaje. Si yo pudiera pedirle algo a Dios, de verdad yo siento que sería eso. Dame sabiduría. Dame sabiduría, dame entendimiento y ayúdame como ser, ayúdame cada día a aprender a cómo ser como tú. Porque yo siento que Jesús, a pesar de que vino aquí al mundo a morir por todo nuestro pecado, Jesús también vino al mundo a servirnos de modelo de cómo nosotros debemos ser en este mundo. Porque Jesús fue perfecto. ¿Me entiendes? Jesús no tuvo fallas, Jesús era millonario, billonario en sabiduría. ¿Me entiendes? Jesús fue humillado, fue, tú me entiendes, ese era el propósito de Jesús aquí, pero, si eso es lo que yo entiendo, de que Jesús fue humano, de carne y hueso y fue perfecto, entonces, yo tengo que tratar de ser como Él día a día. Entonces, si ese es un deseo que yo pudiera pedirle a Dios, a Dios yo le pido que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para yo día a día, día a día y a poder eliminando todas las cosas que me hacen pecar, para yo en un momento llegar a un punto donde yo pueda parecerme lo más posible a lo que fue Jesús en el mundo y para yo poder agradar a su palabra y para yo poder agradar a Dios y para yo poder ser lo más santo, para yo poder merecer, para yo poder merecer estar en el majar de Dios cuando el tiempo ha sido decidido. Ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo exactamente, esa es la palabra correcta cuando uno trata de emular esa perfección que tuvo yo que se ronda la estaba señalando. debo confesar antes de terminar oficialmente la conversación que me he sentido que he sentido que he venido a conversar con un pelotero que tiene una historia como pitcher y con una rodilla lesionada yo creo que todos nos llevamos comenzando por mí el mensaje que realmente Dios nos ha puesto esta tarde esta noche esta mañana depende de la hora que usted lo esté viendo es un mensaje muy claro porque yo no sabía que este hombre tenía este esta motivación esta intención de hablar tanto de la palabra de Dios a través de cada una de las de él hablamos poco de pelota y terminamos mandando enviando él enviando mensajes muy directos incluyendo a mí abrazo fuerte Rona que te sigas recuperando y que y sobre todo que sigas estando cerca de lo que tú quieres estando cerca de Dios tratando de ser el seguidor de Jesucristo de ser como él de que lo que estamos a tu lado miremos eso y que sea la manera de predicar de predicar con el ejemplo y yo no sé pero ser cristiano no significa dejarse de las redes sociales al 100% te me ha dejado de las redes sociales recuerde que usted tiene muchos seguidores y ahora entiendo que es mucho más importante regresar porque ahora es una versión mejorada a los 28 años es una versión mejorada de Ronald Guzmán que puede servir de ejemplo las redes sociales suyas pueden servir de ejemplo mucho mejor a esas personas que le siguen cuando yo me sienta preparado yo me lo presentaré y yo volveré a dar el mensaje que él quiere que yo dé para todos mis seguidores ahora mismo yo no me siento preparado pero Dios me va a iluminar para eso y yo siento que yo quiero darte la gracia porque yo tenía tenía mucho tiempo de ver como yo podía transmitir este mensaje porque yo siento que fue una tarea y una promesa que yo le hice a Dios de que yo iba a dar testimonio de toda la sanidad que él ha hecho en mí toda la sabiduría que me ha brindado para poder ayudar a otra persona a acercarse a él porque este mundo está muy tú me entiendes muchísimas cosas este mundo del pecado y nosotros si no batallamos si no estamos en una batalla constante en contra del pecado es muy fácil de la tentación y una de las cosas que Dios me ayudó porque también en las redes sociales hay muchas tentaciones y hay muchas cosas que que tal vez no pueden llevar a tomar malas decisiones entonces cuando yo me sienta cuando yo me sienta preparado yo voy a estar un poquito más en papá y voy a poder estar en comunicación más constante con toda mi gente yo sé que me aprecian mucho así como también yo lo aprecio a ellos Gima gracias a Ronald Guzmán que Dios siga bendiciendo yo sé que la doña está contenta yo yo estaba la doña miraba la doña debe estar muy feliz porque que padre una madre y un padre lo único que busca no es el dinero del hijo no es el éxito solamente la carrera que estudió bueno o ser popular yo siento que es eso encaminarle en el en el lugar correcto como cristiano ya la tranquilidad yo tengo hijos y lo digo precisamente porque es la tarea más más difícil en un mundo como el nuestro donde el pecado y donde las cosas fáciles y malas son las que están al doblar al salir de la casa abrazo fuerte Ronald que te sigas recuperando y que sigas ahí pegado de Dios porque no creo que Dios se queda con personas que tienen ese testimonio en un solo lugar ahí la va a poner en otra y yo espero estar ahí cerca para mirarlo así que abrazos fuerte con ustedes este es Roma Gumae de los gigantes ya dijo para las que no me digan pues si han hablado de la iglesia nada más va quiere jugar quiere jugar y hay que recuperarse el hombro la rodilla y luego salir al terreno de juego a un 100%